Música Creo que tiene que ver lógicamente con las mayores necesidades que tiene la gente. Vivienda, principalmente en la provincia y obviamente en la ciudad de Neuquén, es un tema no resuelto. Transparencia en la entrega de viviendas y loteos, es algo que a nivel provincial tampoco está resuelto, o al contrario, está mal resuelto. La forma de entrega está siendo a discreción y las cooperativas están extorsionando a la gente para que participen de ciertas movilizaciones y demás como forma de asignarle la vivienda. Y obviamente todo lo que tenga que ver con servicios públicos, agua, gas, cloaca. Tenemos, especialmente en este tiempo de pandemia, es donde vemos más, que le pedíamos algo a la gente, que se aísle en un lugar donde no estaban condiciones. Que los chicos estudien en la casa y no tenían lugar para estudiar en la casa. Algunos directamente no tenían en casa. Bueno, creo que tenemos que hacer un gran trabajo de acuerdos políticos, de entender que estamos trabajando por la gente y no de una campaña a una eventual campaña. Creo que si podemos centrarnos en eso, trabajaríamos mucho más mancomunadamente. Tenemos que trabajar por el bien de la gente, eliminar el clientelismo político, que no le hace bien ni a la política ni a la gente, que queda preso de recibir ayudas estatales a cambio de tener determinados votos o de recibir determinada ayuda. Entonces creo que eso es una de las cosas que más tenemos que resolver en la provincia de Neuquén para darnos cuenta que los verdaderamente importantes y los que están en escena son los ciudadanos y no los políticos. En Argentina tenemos un gran problema y es que reconfiguramos todo por todos los motivos. Siempre estamos reconfigurando de momento a momento. En este sentido, no comparto que reconfiguremos todo porque la pandemia lo que está haciendo es tapar un montón de cosas o justificar un montón de cosas que no tienen que ver específicamente con la pandemia, sino con la falta de acciones y de políticas públicas que acompañen a la gente. Entonces si me preguntás si la agenda se reconfigura eventualmente por la gente o por la política, me da la sensación que se pretende reconfigurarlo más por la política que por la gente que está atravesando la pandemia. Nosotros junto a nuestro conductor Jorge Sovich estamos trabajando para armar una gran alianza lógicamente en la oposición que podamos trabajar juntos. En ese sentido nosotros aún no descartamos ir en alianza con otros espacios con los cuales venimos hablando y con los cuales también venimos trabajando muy bien, por ejemplo en el Consejo del Liberante, con el Bloque del Pro, con Marcelo Bermúdez, con el Consejal Lara. Así que estamos trabajando en eso. Obviamente de ir solos nosotros tenemos un equipo, tenemos cuadros políticos armados, pero nuestra mayor intención es representar a los intereses de los neuquinos en el Congreso de la Nación y realmente tener una alianza opositora que haga más fuerte la representación de justamente las cuestiones cotidianas que los neuquinos a nosotros nos reclaman día a día y no de la agenda política. Tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar de educación, educación de calidad, educación presencial, de salud con todos los conflictos que hay hoy, seguridad y después también algo que nosotros consideramos muy importante también, la libertad como un derecho humano.